Y hay que tener en cuenta que, con los ajustes adecuados, podemos tener una PlayStation 2 en la palma de la mano. Sencillamente me parece increíble. ¡Ay, Detrolovers! Bienvenidos de nuevo. Hace bastante tiempo que tenía ganas de probar Aether SX2, un emulador de PlayStation 2 para Android del cual he oído auténticas maravillas. Pues bien, en el vídeo de hoy veremos en primer lugar qué es ese Aether SX2, en segundo lugar veremos en qué dispositivo lo vamos a probar, es decir, bajo qué condiciones vamos a probarlo, y luego veremos una prueba inicial de emulación para luego toquetear un poquito esos ajustes del sistema para poder sacarle un puntito más de rendimiento para esos terminales que vayan un poquito justos. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Tenía ganas de hincarle el diente a este Aether SX2, pero ¿qué es este Aether SX2? Pues es una aplicación totalmente gratuita, es decir, ni tan siquiera tiene anuncios pensada para emular PlayStation 2 en dispositivos basados en arquitectura ARM. Con esto conseguiremos jugar a nuestras copias de seguridad de nuestros juegos. ¿Qué requisitos pide? Pues dado que PlayStation 2 es una consola extremadamente compleja y tecnológicamente bastante distinta de los terminales móviles actuales, tendremos que emplear parte de la capacidad de proceso de nuestros terminales para poder emularla. Por lo tanto, sería necesario un dispositivo de gama medio-alta para poder alcanzar un buen rendimiento. Lo recomendable, al menos CPU Snapdragon 845 o equivalente. Esto implica tener cuatro grandes cores Cortex A75. En el caso en el que tengamos un menor número de cores, podremos tener ciertos problemas de rendimiento. Para el resto de dispositivos tendríamos un rendimiento bastante variable, que se verá especialmente perjudicado en los juegos más exigentes. Por supuesto, son necesarias BIOS e ISOs, que evidentemente no vienen con el programa, ya que de otro modo el creador se encontraría con un problema legal bastante gordo. De todas maneras, no hay que alarmarse, ya que con un poquito de paciencia y nuestro amigo Google, lo podremos encontrar con relativa facilidad. En cuanto a lo que podemos hacer para mejorar el rendimiento, desde la página de Aether SX2 se indican una serie de directrices o pequeños tips para intentar sacar un poco más de jugo en el caso en el que estemos con un dispositivo que vaya justito. De todas formas, luego veremos más adelante cómo llevar estos consejos a la práctica. Para descargar, pues lo tendremos francamente fácil, ya que esta aplicación es localizable sin ningún tipo de problema a través de la Play Store. Para las pruebas que vamos a realizar hoy, usaremos no un móvil, sino una tablet. Sí, se la he tenido que pillar prestada a mi hijo. ¿Qué pasa? Se trata de una Samsung Galaxy Tab A7. Yendo a la página web de Samsung, vemos que es un modelo que tiene 8 núcleos, los cuales corren a 2 GHz y 1.8 GHz, tratándose de un Snapdragon 662 con 3 GB de memoria RAM. Por otro lado, usaremos una tarjeta microSD de 64 GB, ya que de lo contrario vamos a arrasar completamente con la memoria interna de la tablet. Y por último, usaremos un mando de PlayStation 4 oficial que conectaremos por Bluetooth para jugar a gusto. Lo siento, pero eso de jugar con la pantalla táctil, como que no puedo. El primer paso, evidentemente, es instalar a Ether SX2. Para ello, localizamos la aplicación a través de Play Store y procedemos a instalarla. Una vez acabamos, necesitaremos volcar, antes de empezar a usarla, las famosas BIOS y las ISOs. Para el volcado de los archivos, lo primero que haremos será conectar con un cable el PC y la tablet. Para las BIOS, entraremos en la memoria de la tarjeta microSD que hemos instalado en nuestra tablet y localizamos la carpeta que para este fin tengo en el escritorio. Las BIOS las podéis localizar fácilmente por Internet. Yo os recomiendo estas dos, con sus correspondientes variantes .bin y .mf para los sistemas europeos y USA. Pues bien, simplemente pinchamos y arrastramos la carpeta con las BIOS en la tarjeta de memoria y en un parpadeo las tendremos transferidas. Para las ISOs haremos lo mismo, aunque en este caso tendremos la posibilidad de comprimir las ISOs a formato CSO mediante la aplicación MaxCSO, la cual ya hemos utilizado en otro tutorial del canal. Para usarlo, simplemente arrastramos la ISO sobre el ejecutable y automáticamente se nos abrirá una ventana con el proceso, el cual llevará más o menos en función de la CPU que tengamos. En mi caso, pues sí que tardó bastantes minutos. No es que consigamos un ahorro brutal de memoria, pero dado el tamaño de la microSD, pues si nos podemos ahorrar 500 o 600 megas por ISO, mejor que mejor. Tendremos finalmente un surtido de juegos tanto en formato ISO como en formato CSO. ¿Qué hacer ahora? Pues haremos exactamente lo mismo que en el caso de las BIOS. Pincharemos la carpeta de las ISOs y la arrastramos a la tarjeta de memoria. Esperamos unos minutillos y listo, ya tendríamos todo preparado para empezar. Lo primero que nos pedirá a EtherSX2 es que le digamos el directorio donde se encuentran las ISOs. Lo único que tendríamos que hacer es entrar en la carpeta o directorio que acabamos de volcar y pulsar sobre usar esta carpeta. Tras seleccionarla, se analizará la carpeta y podremos ver todos los títulos que tenemos disponibles. Lo siguiente será importar las BIOS. Entraremos en ajustes de aplicación y nos iremos a la pestaña de BIOS. Pulsaremos sobre importar BIOS y buscaremos la carpeta y las BIOS que hemos transferido. Las seleccionamos una a una y las iremos importando a nuestro sistema EtherSX2. Pues bien, ya casi hemos terminado. Tan solo quedaría un último paso, al menos para mí, ya que odio a más no poder el utilizar para jugar una pantalla táctil, tanto por incómodo como porque pierdes parte de la imagen. Activaremos el Bluetooth de la tablet y a la vez pulsaremos los botones PS y Share de nuestro mando de PlayStation 4 de manera simultánea para poder entrar en modo búsqueda. Nuestra tablet encontrará el mando inalámbrico, tras lo cual pulsaremos para vincular. Una vez vinculado, entramos en EtherSX2 y nos vamos a ajuste de mando para buscar las asignaciones para cada uno de los botones. ¿Lo que toca ahora? Pues simplemente ir pulsando con el dedo cada uno de los botones en la pantalla e ir haciendo la asignación en el mando de PlayStation 4. Una vez completada la configuración, podéis guardarla por si necesitáis cargarla luego y ya tendríamos ahora, así que sí, todo preparado para empezar a jugar. Con la configuración que trae de serie este EtherSX2, comenzamos a probar los distintos títulos. Remarcar que el procesador de esta Galaxy Tab A7 no es que sea excesivamente potente y eso lo veremos en el rendimiento un poco dispar de este emulador según qué título. Con títulos como Okami, Kingdom Hearts o Final Fantasy XII, el funcionamiento es bastante bueno, no presentando problemas graves en cuanto a ralentizaciones o fallos en el sonido. En estos casos, podemos decir que este EtherSX2 consigue que estos títulos sean emulables y, lo que es más importante, disfrutables. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que probando el resto de títulos vemos que el rendimiento no es igual de bueno. Tendríamos, por lo tanto, títulos que sufren de ir como a cámara lenta. En este grupo tendremos títulos como Tekken 5, Ratchet & Clank o Shadow of the Colossus, donde sufriremos más o menos en función del título. Pero no tenemos que darlo todo por perdido, ya que, como vimos en la parte inicial del vídeo, desde la página de EtherSX2 se dan una serie de directrices o tips para poder sacar un poquito más de rendimiento en nuestros terminales, trasteando simplemente la configuración. Vamos a ver qué podemos trastear para sacar más chicha a esta aplicación. En la pestaña General tendremos varias opciones para presentarnos en pantalla el rendimiento, velocidad o consumo de CPU, entre otros. Nada que nos pueda dar un plus de rendimiento. La siguiente pestaña sí que es más interesante. Es la pestaña de sistema. En esta pestaña tendremos dos parámetros de los que se habla en la página de EtherSX2, que son tasa de ciclo y salto de ciclo. El efecto que provocan en la práctica es similar al frameskip de los emuladores clásicos. Un funcionamiento a velocidad más parecida a la normal, pero con algo menos de fluidez. Para apurar al máximo, se recomienda poner el primer parámetro en menos 3 y el segundo en 3. Aunque una vez estemos probando el juego, podremos tocar un poco para ganar algo de fluidez siempre que la velocidad de juego sea la correcta, claro está. Un poco más abajo tendríamos la velocidad de juego. Para algunos títulos en concreto, como luego veremos, puede ser necesario trastearlo o tocarlo un poco. En particular, el parámetro de velocidad normal, para alcanzar una velocidad aceptable de juego. Ya digo que irá un poco en función del juego, pero un valor razonable podría rondar 110-115%. La tercera pestaña es la correspondiente a gráficos. En esta pestaña lo primero aconsejable es cambiar a Vulkan, ya que se puede ganar algo de rendimiento. El resto de opciones están pensadas pues para dar rienda suelta a la potencia de tu dispositivo en el caso de que te sobre. Aumentando parámetros como el tamaño de escalado, filtrado de texturas, mejora de sombras, filtrado anios o trópico. Por lo que si tienes limitaciones, como es mi caso, te aconsejo que prácticamente no toques nada. Lo último de este apartado que puedes probar puntualmente es modificar el renderizado de hilos por software, cambiándolo de los dos hilos que tiene por defecto a otro valor. Ahora vamos a la pestaña de audio, donde sí podremos tocar algo para mejorar el rendimiento. Buscamos modo de sincronización y seleccionamos mezcla asíncrona. El último apartado es el de avanzado, donde no hay que tocar, ya que están todas las opciones que deben estar activadas. Ahora que hemos terminado de afinar, al menos inicialmente, este Aether SX2, repetiremos la prueba con los títulos que nos dieron problemas. El primer título con el que probamos es Tekken 5. Tras un inicio en el que vemos algo de mejoría, decidimos cambiar la velocidad normal del título hasta dar con un valor adecuado. Una vez hecho este ajuste fino, vemos como el juego es disfrutable. Sí, es verdad que no va súper suave, pero al menos no vamos como a cámara lenta. El segundo título que probamos es Shadow of the Colossus. Y tras volver a ajustar la velocidad del juego, vemos como también en esta ocasión hemos recuperado un título que a priori iba bastante lento. El último título que probaremos y en el que más se nota este cambio es Ratchet & Clank. Sin ajustes, vimos como era totalmente injugable, pues ahora, a pesar de no estar perfecto, podemos comprobar cómo ha cambiado de manera notable. Se puede jugar, señores. Desgraciadamente, no todos los títulos podrán salvarse, ya que tenemos ejemplos como Gran Turismo 3, que ni tan siquiera tocando la configuración al máximo, conseguimos que sea disfrutable en nuestra Galaxy Tab A7. Conclusiones, pues partiendo de que PlayStation 2 es una consola de cierta envergadura, este Aether SX2 transmite muy buenas sensaciones. Y hay que tener en cuenta que, con los ajustes adecuados, podemos tener una PlayStation 2 en la palma de la mano. Sencillamente me parece increíble, sacando muchísimo partido de nuestros dispositivos móviles o tablets. Sin duda, una excelente opción de emulación. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta mi pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros o mecenas del canal, gente muy maja por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers! ¡Suscríbete al canal!